Bueno, yo creo que cada uno de los días posteriores estaremos, bueno, expectantes con lo que va a suceder, pero sin duda alguna lo que sí que vamos a ver el día 1 de octubre va a ser, por fin, desde luego una muestra de la calidad democrática del pueblo catalán en contra de la calidad antidemocrática del Estado español. Yo creo que precisamente es por el temor que tiene. O sea, yo creo que realmente con el proceso catalán, sabiendo lo que es, que no es solamente el votar si quieres ser independiente o no, sino que es el punto de partida para resquebrajar todo un sistema, pues yo creo que ahí ya ha dicho, me tengo que poner en serio. Lo que pasa es que la credibilidad de este hombre es, bueno, es ninguna. No, es que es verdad lo que has dicho. Ha dicho que no puede, que no puede, no se puede. Está la ley de referéndum del 80 que lo permitiría, por ejemplo, si serían los mejores 35 años no estuviéramos asistiendo a manifestaciones masivas. El pueblo catalán, bueno, yo creo que el Constitucional lo manejan a su antojo, es una cuestión completamente política y no hay ningún tipo de separación de poderes. Y lo peor de todo, pero no es un tribunal, no olvides. El presidente del gobierno a hablar de una estafa a la democracia, literalmente como acaba de hacer, una estafa a la democracia es que estén gobernando actualmente quienes están saqueando el país. Eso sí que es una estafa a la democracia. Diana, léete. Y quienes están impidiendo que la ciudadanía elija libre y democráticamente, ¿qué quiere ser? Pero es un verdadero escándalo que estemos hablando de la posibilidad de que el presidente de la Generalitat sea apartado sus funciones. Es más escándalo, Diana, que se apruebe una ley de este tipo a escondidas, con lectura única, rompiendo todos los escándalos. Cuando llevas una ley, ha habido un trabajo previo, o sea, no se presenta así, más, ha habido lo que pasa que con quienes no van a ir. Pues por supuesto, porque quienes no quieren huir, quienes no quieren entender y quienes no quieren abogar por la democracia, pues es que no se puede hacer nada. Con quienes la mayoría parlamentaria del Parlamento de Cataluña sí ha estado sentada dialogando y sí ha llevado a cabo todos los mecanismos necesarios para sacar adelante estas leyes. Pero es un oxímoron pactar una ley de transitoriedad o una ley de referéndum con quienes están en contra. No puedes borrar la oposición, que es lo que están haciendo. Se nos olvida que los grandes derechos que tenemos a día de hoy se han ganado desde la ilegalidad. Para conseguir que a día de hoy sean legales. Y eso no se puede olvidar. ¿Qué queremos, migajas o queremos soberanía plena? ¿Cuánta gente que no era independentista inicialmente se ha hecho independentista por necesidad, sencillamente? El que sucede esa agresión machista, su madre tendría que estar ya en la calle porque había cumplido ya más de tres cuartas partes de su condena. Podría estar perfectamente en la calle. La niña tiene todo el derecho de escolarizarse, de euskalería, de euskalerizarse, de gnosti. Y entre otras cosas es que su madre tiene que estar ya en la calle. Ese es el debate de fondo. Eso es lo que tenemos a día de hoy encima de la mesa y es donde tenemos que sentar. O sea, ¿qué más quiere una persona que estar en libertad? A ver, no le han dejado... Y no eran los jueces, Diana. Y no eran los jueces, Diana. Que he hecho lo mismo. El panorama político sin duda ha cambiado respecto a la pasada legislatura en la que con el Partido Socialista digamos que existían más posibilidades de llevar a cabo determinados acuerdos. Ahora en un partido de coalición, PNV, PSE, prácticamente en todas las instituciones, es mucho más complicado. Pero en este caso con Podemos están llegando acuerdos, sobre todo en el Parlamento Vasco, que es como institución, digamos, de referencia. Se están llevando ya a cabo acuerdos en el que efectivamente, pues igual el Partido Socialista, donde dije Diego, digo Diego, pues ahora no está precisamente... A ver, ¿qué quiere decir la Montes? No, no, no. ¿Qué muchos de escuadra hubiesen tenido esa información? Si la tenían. Hubiesen sido los primeros que hubiesen evitado. Hubiesen hecho lo posible por ellos. Hay una idea que me ha llamado mucho la atención. Después de la gestión se decía, hemos funcionado como un país, hemos funcionado como un Estado. Completamente. No se ha funcionado como un Estado. El señor Rajoy apareció en una rueda de prensa el lunes posterior. No se ha funcionado. A medianoche... Un Estado que hizo una rueda de prensa el lunes y el lunes. Su hijo dio por cerrado el expediente cuando ni siquiera se habían organizado a las personas que habían cometido el delito. Porque no tienen alternativa ninguna que se convierta en un movimiento callejero violento. Y yo creo que sí es lo peor que puede pasar. No, no. A ver, no. O sea, ¿la democracia es un movimiento callejero violento? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sabemos que una manifestación que hasta ahora ha sido así exactamente sin ningún incidente de ningún tipo es una cosa... No es una manifestación cualquiera. Es el sentir de una mayoría social en el país que quiere decidir su futuro y no les están dejando negar. Porque ¿sabes cuál es el problema? El problema es que habrá muchos que digan que no y otros que digan que sí. Solo que a los que quieren decir que sí no les están dando opción. Solamente los que dicen que no tienen la opción. Yo digo que hay... De facto, hombre, pero no puede ser. Hoy, por ejemplo, hemos asistido a las declaraciones del Endacari Urcullo en Radio Euskadi, que a mí, sinceramente, me han parecido muy tristes y muy lamentables. No sé por qué. Es que ha tenido diálogo. Primero, Dani le ha hecho una pregunta muy clara y le ha dicho, si el día 1 de octubre sale una mayoría social al favor de independizarse, ¿se reconocerá desde Euskadi a Cataluña como independiente? No fue capaz de decir que sí. Con lo cual, quiere decir... Lo puede decir un partido, pero no lo puede decir el gobierno vasco. ¿Quién es el Endacari? El Endacari es el representante oficial del Estado. ¿Cómo va a mamar con un... Y lo que no puede ser también es que nos diga que a estas alturas, bueno, vamos a iniciar una fase de diálogo, porque lo mejor es que estemos en un pacto, no, porque como dice él, ese nuevo estatus político que nadie sabe de que va, ese nuevo estatus político no pasa... No, y que la CUP mande, y que Sorto mande en ese país... Ese nuevo estatus político pasa porque pactemos, se haga de manera bilateral, consensuada, y pájaros y flores y unicornios. O sea, la realidad es otra. No, no, la realidad es otra. Y vamos a ser honestos, es que el Partido Nacionalista Vasco es experto en el del mundo. El problema, lo venimos desde luego viendo desde hace ya unos cuantos años, es precisamente la caída en picado de la industria vasca. Hace falta claramente un plan de reconversión industrial. Arantxa Tapia, o sea, desde luego tiene que dar un paso adelante con esta cuestión. Estamos hablando de cuestiones muy serias, muchísima gente y muchísimos puestos de trabajo que están en juego y que hace falta, desde luego, dar un paso adelante, pero en firme, llegar a un acuerdo conjuntamente con la plantilla, con las formaciones políticas, con los sindicatos y sacar adelante. Porque no se trata de cuestiones partidistas, se trata de que está en juego... Por mi formación, yo soy diplomada en turismo y participé en la elaboración de esta ley de turismo, efectivamente, que el Partido Socialista de hecho se negaba completamente y entre Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu sacamos adelante, entre mi compañero Iker Casanova y yo estuvimos en todo el proceso de negociación. Y hay una cuestión muy importante y es que aquí se ponían encima de la mesa una serie de cuestiones que a posteriori se tienen que ir desarrollando con decretos. Y otra cosa muy diferente son los decretos que saque el gobierno vasco. Las voluntades, las voluntades quedan en esa ley, pero la ejecución de esa ley es una cuestión completamente diferente. ¿Y qué ha pasado? ¿Que se ha desviado la ejecución de lo que se ha despido la ley? Desde luego, lo que hace falta es, si queremos un cumplimiento estricto de la ley, que hablábamos de la regulación de los famosos pisos, que esto ha sido una polémica muy grande que ha habido y esto lo contempla la propia ley, o sea, simplemente es un cumplimiento de la ley. Y por otra parte también, el debate de fondo que es, ¿qué modelo de turismo queremos? El problema es cuál tipo de turismo. No hay nada que arreglar. El problema es el tipo de turismo y las condiciones en las que el territorio sector está.